Bien, como lo habíamos anunciado más temprano, está con nosotros Carlos Daniel Camí, dirigente de Alianza Nacional del Partido Nacional, director además de la CND. ¿Cómo le va Camí? Buenas tardes. Buenas tardes, con mucho gusto de estar participando de este programa y agradeciendo la invitación al mismo. Muchas gracias por haber venido. Muy amables. ¿Mucho trabajo en la recorrida por el interior del país? Mucho trabajo, trabajo que hacemos con gusto, que hemos hecho desde hace mucho tiempo. Conocemos en profundidad el país. Yo vivo en el interior de la República, en San José. Y con Jorge Larrañaga hace prácticamente 15 años, que promediamos cerca de los 10.000 kilómetros por mes, vinculándonos siempre en tiempo electoral, por supuesto, pero fuera del tiempo electoral, con todo el país es una forma de trabajar, de tener vinculación directa con la ciudadanía, con el conocimiento específico de las distintas realidades que componen a la realidad nacional. Y bueno, por tanto, sí, trabajando mucho ahora en esta etapa hacia las elecciones municipales de mayo, de manera particular, donde tenemos cifras, esperanzas en que el Partido Nacional va a votar muy bien en la gran mayoría de los departamentos. Usted es un hombre muy cercano a Larrañaga. Muy cercano en el afecto... De los dos o tres más cercanos. Muy cercano en el afecto, en la confianza, y es mi referente político, sin duda. ¿Y cuál es su tarea ahora? En esta etapa, pasado lo que fue la elección de octubre, lo que fue el balotage, con un resultado a nivel nacional ya determinado, ¿cuál es su tarea política? Nosotros tuvimos una reunión muy positiva, de cinco o seis horas, extensa, el doctor Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, el diputado Álvaro Delgado, y nosotros elaborando las pautas de trabajo hacia la elección municipal de mayo. Y nos estamos focalizando en eso, reitero, con el propósito de obtener el mejor resultado para el Partido Nacional, por supuesto el primer propósito, pero también sobre la base de que el Partido Nacional tiene un fundamento muy importante históricamente en el interior de la República, no en vano a pesar de que la elección pasada de hace cinco años perdimos a nivel nacional, rápidamente nos recompusimos hacia mayo y obtuvimos 12 de los 19 gobiernos departamentales. Por tanto, es un trabajo que lo vamos a hacer de aquí a mayo con sentido de prioridad. Estamos hoy precisamente en eso, ayer viajé a Artigas por el día para eso, mañana vamos a estar en Florida y en La Valleja, es permanente y va a ser de aquí a mayo la tarea principal. Álvaro Delgado y usted, ¿van a ser un poco los articuladores de los dos sectores en esa tarea? Sí, procurando algo fundamental para lograr el objetivo que es tener la mejor presentación electoral. La elección comienza a ganarse cuando se establece el menú electoral. De hecho, yo no dudo que desde el año 2005 hacia acá, en que ganó por primera vez el Frente Amplio, todos los resultados negativos que ha tenido el Partido Nacional en las elecciones departamentales han sido no fruto de la corriente nacional adversa, sino fruto de errores propios en la conformación de la presentación electoral o en presentarse desunidos o no habiendo planteado bien el propio partido la oferta electoral. ¿Quiere decir que esa estrategia de unidad que mostraron los dos grandes sectores del Partido Nacional se va a mantener hasta la elección del año que viene? Yo creo que sí. ¿Por qué se viene de que hay matices entre los dos grupos? No, hay matices. Como es conocido y natural, pero me refiero, van a seguir trabajando coordinadamente rumbo a las departamentales. Vamos a trabajar coordinadamente, alentando cada sector, la mejor propuesta, tratando de poner el esfuerzo y el trabajo de todos los principales dirigentes, de manera de que conformemos esa presentación partidaria que nos permita. Si es posible renovar en los 12 departamentos donde gobernamos la confianza de la gente y también ir por aquellos departamentos donde no ganamos y donde creemos que es posible ganar, algunos de ellos departamentos muy importantes, como puede ser, por ejemplo, Maldonado, que creo que es un departamento que es prioridad para el Partido Nacional ganar, obtener el gobierno departamental en mayo. ¿Quedaron algunas molestias o algunas cosas pendientes luego de lo que fue la carrera de ese mes hasta el balotaje? Porque a veces se dice, bueno, la carrera de balotaje es muy complicada porque hay muchos dirigentes que no trabajan lo mismo porque ya no se juegan ni la intendencia ni una banca y a veces los que tienen que llevar el peso de la campaña, que son los dos candidatos, el candidato a la presidencia y la vicepresidencia, genera cierta molestia, que en el interior sobre todo no se trabaje. ¿Eso sucedió en este caso? La elección pasó, el resultado ya está. Hay una evaluación que corresponde hacer y que se va a hacer como se hace cada vez que termina un proceso electoral. El tema es que estamos en todo ese proceso. Si bien ahora lo que se va a dar en mayo es departamental y es independiente la elección nacional, es parte de un proceso electoral, oportunamente vamos a estar analizando en las instancias que corresponde del partido la evaluación de los resultados. Es una etapa cumplida. Yo hubiera querido, naturalmente, si me lo preguntan, que el candidato fuera Jorge Larrañaga y no Luis Alberto Lacalle Pou, por eso en la elección interna comparecimos con distintos candidatos en los sectores. También debo decir que es digno de reconocerse que fruto de la madurez política, de la inteligencia de Lacalle Pou y de Jorge Larrañaga, logró el partido nacional lo que ningún otro partido logró, que fue que en la misma fórmula se comprendieran los dos candidatos que días atrás habían competido en la interna. Ningún otro partido lo logró, no debe ser fácil, lo supongo. Y eso habla de una conducta de partido, de madurez política, de haber tenido esa visión. Por supuesto que somos sectores diferentes, tenemos en la dinámica partidaria esa particularidad. Yo creo que la conformidad no puede decirse que esté en nadie. Yo, en el 2004, con Larrañaga, candidato a la presidencia de la República, vi a un partido nacional con el 35% del apoyo electoral. Cuando hoy tengo un partido sensiblemente menor, no puedo decir que estoy conforme con un partido que es más chico que el que teníamos hace 10 años. ¿Usted cree que eso ha sido distinto a la historia en octubre con otro candidato? ¿Con Larrañaga el candidato? Yo procuré que fuera Jorge Larrañaga el candidato, y lo hice porque creo que Jorge Larrañaga era mejor candidato, me convencía, expresaba una visión nacionalista, guinsonista, interpretó en 10 años una visión de partido, un rol desde el Parlamento, un aporte y una definición del partido nacional hacia el país en este momento histórico, que a mí me conformó. Pero fuimos a las urnas y perdimos. Bueno, analizaremos por qué sucedió eso, analizaremos también el sistema electoral que tiene el país, analicemos el funcionamiento partidario, pero lo vamos a hacer con un sentido de piedad filial, como decía Fernando Lliu, es decir, la ropa sucia se lava en casa, decía el doctor Herrera. No me parece que sea propicio ingresar en el análisis cuando estamos en un proceso electoral aún abierto, y cuando el partido todavía tiene incluso que definir su estructura organizacional, la elección de su nuevo directorio. Bueno, ahí vendrán las instancias, pero reitero, con un sentido de unidad partidaria, de analizar todas estas cosas. ¿Puede haber votos de fuera del partido nacional que intervinieron en esa interna? Yo tengo la convicción que en esta interna y que también en la interna pasada eso sucedió. Pero más que hablar de eso... ¿Cómo se tiene la convicción? ¿Dónde nota eso? Y bueno, por ejemplo, ¿cómo usted me explica que el sector del MPP, que fue el sector abrumadoramente mayoritario en el Frente Amplio en octubre, a tal punto que tiene la mitad de los diputados de la bancada del oficialismo, haya salido, creo que tercero en la elección interna del Frente Amplio? Por ejemplo, no estoy diciendo que haya habido un trasiego directo, lo que digo es que a mí nada me hace pensar que en una elección abierta, donde se puede votar libremente, sin que usted sea perteneciente a un partido para poder definir en él, bueno, se presta para que pueda suceder. Entonces, mi convicción es esa, porque recorro mucho el país... ¿Habido militancia del MPP que fue votar a la calle de Puebla interna para...? No, no quiero decir del MPP, Leandro... No, fue el ejemplo que puso usted. Sí, yo le puse un ejemplo de que me sorprende cómo en un mismo partido suceden tantos cambios abruptos en tan corto plazo, de una elección a la otra. O, por ejemplo, guiándonos en la confiabilidad profesional que deberíamos tener con las encuestas, con quienes miden la opinión pública, cómo también se dan esos abruptos cambios desde que se miden por última vez el estado de la opinión pública y cuando se expresan cinco días después en la elección. Eso, por lo menos es extraño, no parece ser lineal en el razonamiento de la actividad política. Bueno, puede suceder eso. Con ese sentido yo hablo de convicción, es decir, me hace pensar que eso puede haber sucedido. En todo caso, desde el punto de vista personal, yo creo que hay que cambiar el sistema electoral del país. Una de las cosas que creo que tiene que suceder es que no se habilite a que en la definición de un candidato a la presidencia de la república de un partido participen abiertamente ciudadanos sin saber si pertenecen o no a ese partido. Porque de alguna manera estamos permitiendo... ¿Libertad a los ciudadanos? ¿Eso? Yo no sé si es cercenar la libertad. También puedo decir es abiertamente significar que pueda un ciudadano de otro partido definir por distintas circunstancias o por distintos intereses o como parte de una realidad que muchas veces en algún partido no se define en la interna el candidato en la realidad. Bueno, permitimos que un ciudadano de otro partido defina el candidato de otro partido que no es el de él y al que no va a votar después. Si eso se sucediera que puede suceder perfectamente por cómo están marcadas hoy las reglas de juego me parece que no es una cosa sana o conveniente para el sistema político. Me parece que lo más lógico es que cada partido defina el partido con participación de la soberanía partidaria de la ciudadanía en su mayor expresión pero con gente del partido defina el candidato. ¿Y cómo se resuelve eso en las internas? ¿Quién puede votar y quién no puede votar? Bueno, una puede ser, por ejemplo, que sea obligatoria la elección interna. De esa manera usted hace que el candidato vaya a surgir de un partido donde votaron los partidarios de ese partido. Otra puede ser directamente... Sí, pero en una elección obligatoria donde las internas están muy desparejas como fue el caso del Frente Amplio en esta ocasión podía darse cruce también tranquilamente. Sí, también es cierto. Se puede dar la circunstancia de las... situaciones de cada partido puede llevar a eso. Puede también... Yo escuché al doctor Tabaré Vázquez hace algunos días expresar de que él era partidario que cada partido definiera de la forma que entienda mejor el partido su postulación presidencial, sus candidaturas. Creo que es una cosa atendible, me parece una cosa racional y lógica. Pero, en todo caso, estas cosas para que puedan promoverse tienen que tener, esa es mi opinión, el mayor consenso político. Es decir, no es algo donde podamos hacer un traje a la medida. No creo que las reglas de juego las tengamos que definir en función de la conveniencia de un partido o de otro partido. Me parece que tenemos que ser claros en sentarnos y tener una conversación sobre si estamos en un sistema electoral que es el más adecuado. Cuando se ha cambiado en el país a lo largo de la historia el sistema electoral o han habido cambios constitucionales que implican lo electoral, se ha procurado hacer con el mayor consenso posible y me parece que está bien que así sea. ¿Cree que hay que ir hacia una nueva reforma del sistema? Usted plantea lo de las internas, otros hablan del balotage, la justificación del balotage en determinados escenarios como el que se dio este año. Otros hablan de las departamentales y tienen que ser tan alejadas en el tiempo o tienen que ser simultáneas. ¿Cree que se merece a Uruguay una nueva discusión sobre el sistema? Yo creo que en Uruguay se merece una discusión seria a tiempo. Estas cosas no se pueden discutir faltando un año para la elección porque ahí es prácticamente imposible, es muy difícil que no afecte el interés de unos o de otros y en función de eso se determine la postura. Creo que es algo a hacer el próximo año por ejemplo y en profundidad discutir el tema de la elección departamental por ejemplo yo creo que estamos en una situación de mitad de camino aquí me parece que hay que ir o al voto cruzado en una misma elección que el mismo día se pueda votar cruzado un intendente de un partido y un presidente de otro por ejemplo de esa manera nos ahorramos una elección en todo sentido acortamos un plazo electoral que yo tengo la convicción ha llevado al hastío de la ciudadanía puede ser un planteamiento que nos hagamos cuando miramos como elección interna tras elección interna que son elecciones sin comparecencia obligatoria cada vez vota menos gente eso es una señal de alerta que tenemos que ver desde el tema político tal vez esté ligado a esto de un proceso tan largo y la otra opción es separarla de verdad a dos años de la elección nacional como sucede en los países que tienen constitución federal las departamentales realmente separada de las nacionales y si no la separación que no sea cronológica que sea en el mismo acto electoral habilitando el cruce de votos donde usted puede votar a la fórmula presidencial de un partido y a intendentes ediles candidatos a los gobiernos departamentales de otro partido claro vuelvo al tema de las elecciones departamentales poco día después del 26 de octubre de la elección Álvaro Delgado el dirigente de todos dijo aquí que esa campaña rumbo a la voluntad iba a ser un termómetro para ver quién trabajaba y quién no trabajaba en los distintos departamentos y eso también iba de alguna manera luego a significar los apoyos que se iba a dar que iba a dar el partido en las departamentales ese tema se analizó en esa reunión que usted mencionaba con la reunión de la calle POU no específicamente no lo que hablamos en esa reunión fue de cómo ayudar ese fue el término de cómo lograr una participación del partido desde su máxima representación desde su dirigencia nacional hacia la dirigencia departamental en un sentido de colaboración horizontal no vertical no un lineazo que determine desde la cúpula del partido nacional o de las máximas autoridades de los sectores del partido cómo debe presentarse en cada departamento sino a remangarse ir en en términos de horizontalidad al departamento a colaborar a ayudar a intentar conformar una visión una presentación de partido que es muy importante por dos cosas Leandro sobre todo quienes vivimos en el interior del país lo tenemos muy claro por el peso y por la cercanía que el gobierno departamental tiene en la vida de los ciudadanos es muy importante para cualquier partido presentarse como tal porque si va a pedir la confianza del ciudadano lo primero que el ciudadano mira es bueno si me está pidiendo la confianza para gobernar mi departamento y mi destino en lo que me pertenece es un partido es serio no están peleándose hay una visión una línea de común denominador en las propuestas eso es importante pero fundamentalmente es importante porque en la elección departamental hay mucho voto extrapartidario quienes logran la confianza de la gente y terminan ungidos a las urnas siempre surgen desde el año 96 hasta ahora con un voto extrapartidario importante entonces el partido que quiere ganarse esa confianza tiene que presentarse como un partido serio como un partido con aptitud de gobierno y en ese sentido es que estamos colaborando ayudando en eso en mi caso por lo menos no es para pasar cuentas de quien trabajó más o quien trabajó menos yo respeto mucho la lógica departamental respeto mucho la lógica local porque la conozco y porque creo que va a ser el principal activo que va a tener el partido nacional en la elección de mayo ahora hay algunos departamentos donde la interna del partido nacional ha estado bastante caliente en los últimos tiempos y algunos dicen que incluso ello pudo haber afectado el desempeño en octubre por ejemplo el caso de Cerro Largo se habló o se va a hablar con los dirigentes locales de los distintos departamentos sobre cómo presentarse de cara a la elección departamental estamos hablando yo estuve hace 15 días en Cerro Largo dos días y ¿qué se planteó ahí? estuve hablando con el intendente Sergio Botana estuve hablando con el diputado Pedro Sarabia estuve hablando con 5 o 6 dirigentes más importantes del departamento de Cerro Largo hablamos permanentemente hoy hablé por teléfono en la mañana con el intendente Botana se está planteando en función de esa lógica y esa realidad local de qué manera podemos conformar la oferta electoral no es lo mismo presentarse con uno con dos o tres candidatos según de qué departamento hablemos tampoco esa receta que muchas veces se ve desde lo nacional o desde el plano teórico de decir la mayor cantidad de candidatos como si eso por sí mismo fuera la receta que soluciona el tema acá el tema es cómo encontramos una formulación en cada departamento que comprenda adecuadamente la realidad de todo el partido a veces es con tres candidatos a veces es con uno y en el caso de Cerro Largo el tema de Cerro Largo lo estamos analizando escuchando a los dirigentes de Cerro Largo leyendo la realidad electoral de Cerro Largo y procurando en conjunto encontrar la mejor postulación no se ha definido esta semana comienzan a determinarse que es el primer paso las fechas de las convenciones departamentales que son las que van a formalizar los candidatos y bueno somos también en esta primera etapa de elegir cuándo van a sesionar las convenciones departamentales muy flexibles no es que haya una definición del directorio del partido nacional o en este caso de la calle Pobo y La Rañaga que nos han encomendado al diputado a los delegados y a mí esta tarea de decir antes del primero de febrero o antes del 31 de diciembre no va a ser en función de cada realidad en algunos departamentos se va a solucionar rápidamente en el mes de diciembre y con mucha facilidad en otros nos va a llevar más tiempo de conversación ahora la idea es competir donde sea necesario competir y tratar de no competir donde eso perjudique a los intereses del partido nacional si en algunos departamentos creo que tres candidatos es la mejor estrategia porque de esa manera es la única forma en la cual se representa la realidad del partido claro ahora pero en otros hay dos candidatos en otros seguramente puede haber uno puede haber lugares donde Alianza Nacional digamos que sacrifique una candidatura en aras de un mejor desempeño y a su vez en otros donde todos tengan una actitud similar hay un acuerdo en ese sentido yo voy a hacer estribo Leandro en esa pregunta muy buena que me hace para decirle algo porque creo que aparte es de sentido de justicia el partido nacional reconozca en Jorge Larrañaga un aporte que para mi ha sido en estos últimos 15 años más que significativo Larrañaga ha sido sin duda para mi en los últimos 30 años del partido nacional la persona que tal vez peleó más por la unidad partidaria y que hizo gestos en esa dirección y que hizo un enorme esfuerzo en esa dirección lo ha demostrado en todo este tiempo cuando ganó y cuando le tocó perder que es cuando más difícil es demostrar esta condición con esto lo que le estoy diciendo es que Alianza Nacional en su esencia hace a su condición de sector político ha aportado siempre existe hoy entre otras cosas para darle sustentabilidad al partido nacional para ser factor de unidad siempre por tanto sobrados casos tenemos en las elecciones municipales en varios departamentos para hablar con propiedad de la materia quiere decir que su respuesta es que sí que sí puede haber departamentos en otros donde se sacrifique una candidatura o se ceda una posición para intentar un triunfo y en otros donde todos sacrifique a su vez una candidatura en cada como dice el paisano según el sapo la pedrada hay algunos departamentos que tienen una notoria postulación muy importante del otro sector del partido o en otros de la propia Alianza Nacional hubo departamentos que Alianza Nacional paisandú creo que sacó el 92% de los votos a la interna a la interna eso parte de una base donde uno tiene que decir bueno Alianza Nacional acaba de poner uno dos o tres bueno podría tal vez pero tampoco significa que por ser una mayoría tan abrumadora la mejor conformación del partido sea que ese sector diga yo pongo todo y el otro sector que perdió por tanto bueno yo renuncio me sacrifico hago lo que tú me decís creo que hay que tener la inteligencia la capacidad política la madurez y la visión de entender al ciudadano lo que vota el vecino en cada departamento donde en cada uno de los departamentos vamos a hacer una elección donde ya elegimos el presidente de la república donde elegimos los diputados de cada partido de ese departamento y donde despojado de todo lo nacional se vota en exclusividad quien queremos que gestione el gobierno departamental y eso es un clic ese es un cambio en la cabeza del elector a veces los que estamos en la actividad política los dirigentes mucho más comprometidos en la lógica del microclima diario de la política solemos no verlo y hay que saber verlo entonces eso tiene que ver con la actitud de los sectores y en relación al partido colorado se ha hablado de algo en determinado departamento apoyar a un candidato colorado hoy se supo que vamos a Uruguay en Florida va a apoyar a Enciso que va por la reelección incluso eso ha generado algún chisporroteo a la interna del partido colorado puede darse el caso de que el partido nacional apoye a algún candidato como lo ha hecho en el pasado por ejemplo a Coutinho en Salto a ver yo no voy a hablar del partido colorado colectividad histórica que mucho respeto y no quiero involucrarme en temas del partido colorado en todo caso en esa referencia a la definición de vamos Uruguay de Florida de respaldar al intendente Enciso eso es una muestra de lo que yo le decía es decir la lógica departamental opera en otra sintonía que la lógica nacional claro y cada vez más pero puede darse un caso espejo por ejemplo en Salto con el partido nacional se ha hablado de eso o no es un departamento donde votó muy bien el frente amplio en octubre y en noviembre yo me parece que en general y se ha dado por ejemplo en Salto con Coutinho en la elección pasada se ha dado una suerte de balotaje de hecho es decir la propia ciudadanía pasa por encima de los dirigentes y toma decisiones que bueno en algunos casos algunos departamentos toman definiciones como la que hizo Florida de acompañar esa sensación que advierten de que la elección es entre un candidato del partido nacional o el frente y por tanto al no tener chance real optan por acompañar al candidato de otro partido o en otro caso simplemente el partido igual tira un candidato propio postula un candidato propio y termina siendo una elección focalizada entre los otros dos partidos y este candidato queda prácticamente con una participación testimonial pero no habrá una estrategia en ese sentido concreta para algunos departamentos no hay una estrategia concreta sino que en cada departamento estamos conversando analizando la realidad y se da cada vez más también y ahí la capacidad de los dirigentes locales de que dirigentes o ciudadanos se preservan en la elección interna para participar de la elección departamental libremente van separando lo que es departamental de lo que es nacional yo escuchaba estos días que el senador electo Pablo Mieres ha presentado una propuesta de voto cruzado a nivel municipal con alcaldes y concejales más allá de la postura de a favor o en contra eso habla de una avidez hacia otorgar la libertad al ciudadano que está bien también tenemos que preservar los partidos políticos porque estamos en una democracia fundada en los partidos políticos entonces son de las cosas a conversar en lo que hablábamos al principio de una eventual reforma del sistema electoral hacer un análisis global que nos permita fortalecer a los partidos políticos pero también otorgándole cada vez más libertad al ciudadano hay un departamento muy importante como Maldonado donde el partido nacional votó bien en octubre ¿hay una estrategia pensada para Maldonado para intentar ganar esa intendencia? nosotros en Maldonado creemos que tiene que haber tres candidatos en el partido nacional creo que el partido nacional puede lograr tres muy buenas postulaciones ¿que serían las de quiénes? el ingeniero Enrique Antía ex intendente de Maldonado el último intendente blanco de Maldonado y el más votado en ese departamento va a ser uno de los candidatos se proclamó la pasada semana y nosotros asistimos a esa proclamación el señor Rodrigo Blas es el candidato de una aglomeración de muchas agrupaciones partidarias que fue mayoritaria en Maldonado en la elección interna y creo que el alcalde de Punta del Este Martín La Ventura sería un tercer candidato posible y ahí se estaría logrando una oferta electoral que interpreta a todo el partido a todos los sectores del partido ahora ahí lo complicado cuando hay candidatos fuertes es que la disputa interna no termine pasando factura en una elección bueno hay que tener la capacidad de administrar esa interna es verdad que si uno mira la historia de la política en los niveles nacionales departamentales no solamente en Uruguay por supuesto la disputa interna se genera donde hay chance de ganar no hay internas complicadas en los partidos que no tienen posibilidad alguna de alcanzar el poder eso va casi de la mano del crecimiento que va teniendo la postulación política usted cree que se va a cuidar ese clima yo creo que se va a cuidar yo creo que se va a cuidar porque ahí está el equilibrio es sano que existan porque fortalecen la propuesta las corrientes las distintas postulaciones pero también hay que acordarse del día después de la elección que es el objetivo principal que es cuando la ciudadanía da la confianza para gobernar ahí se precisa la unidad la solidez de criterio la buena relación hay que tener una interna competitiva pero hasta el punto de saber que somos parte de una misma propuesta política que tiene el objetivo de gobernar ¿en Colonia Moreira va a ser candidato? Moreira va a ser uno de los candidatos en Colonia va a ser el candidato que postula Alianza Nacional fue 10 años intendente de Colonia un gran intendente de Colonia recordado por su gestión aún hoy y también ha sido un hombre probado en la gestión ejecutiva nacional fue subsecretario del Ministerio del Interior del último gobierno del Partido Nacional y ha sido para mí sin duda uno de los grandes senadores de la República en estos últimos años ¿y en su departamento? San José San José estamos trabajando para concretar una formulación adecuada del partido que nos permita seguir gobernando un departamento que el Partido Nacional ha gobernado hace más de 50 años consecutivamente que creo que es una particularidad principal de San José que siempre ha logrado más votos en mayo que en octubre incluso cuando había elecciones donde se votaba al mismo tiempo lo nacional y lo departamental la hoja departamental del Partido Nacional siempre tenía más votos que la nacional ¿y ahí está resuelto quienes van a ser candidatos? yo creo que la mejor formulación sería el ex intendente Juan Chirucci y el actual intendente José Luis Falero esa es una interna complicada esa es una interna que focalizaría la atención del departamento en esos dos candidatos fíjese que en San José ¿y Chirucci ya dijo que quiere ser candidato? Chirucci está evaluando ser candidato el domingo estuvimos conversando por espacios más de tres horas el sábado perdón el viernes lo hicimos con José Luis Falero con quien tenemos una gran relación también y yo confío que en San José va a haber una formulación que será esa o será otra pero que va a comprender la realidad de un partido que está acostumbrado a gobernar en San José sobre la base de tener confianza de gente de otros partidos le voy a poner un ejemplo puntual Leandro elección anterior año 2009 no fue sorpresa el resultado que a nivel nacional se obtuvo en San José ahora el Frente Amplio ganó casi por 6.000 votos al partido nacional sin embargo en mayo el Frente Amplio perdió el 26% de los votos y el partido nacional creció en un 52% de los votos es decir hubo un trasiego de más de 20.000 ciudadanos que votaron una cosa en octubre en lo nacional y otra cosa en mayo ahí hay un ejemplo de un departamento que ha sabido interpretar siempre de lo local la lógica local separada de lo nacional es un tema complejo porque yo soy dirigente del partido nacional y soy esencialmente blanco y perteneciente al partido nacional y me importa el partido nacional como partido en la estructura nacional pero conocedor como me creo de lo departamental creo que es un tema no menor analizar este desfasaje electoral que se está dando en todos los departamentos del país de octubre a mayo Montevideo Montevideo de una elección importante principal de circunscripción electoral nacional capital del país hubo una apuesta en la cual se había generado una gran expectativa que era el partido de la concertación que está vigente esperemos el resultado del mayo pero porque habla como en pasado no yo fui de los defensores del rol de Jorge Gandini el diputado Jorge Gandini en todo este proceso creo que es el dirigente o uno de los dirigentes del partido nacional que mejor interpreta a Montevideo voy a la misma línea de lo que hablaba para el interior interpretar Montevideo más allá de lo nacional y fue el gestor del movimiento departamental Montevideo se puede logró concitar adhesiones de fuera del sistema político y bueno el partido nacional tuvo un resultado de la elección interna que determinó que legítimamente el sector mayoritario entendiera que había otros candidatos y Jorge Gandini por eso tomó la determinación que tomó que yo lo respaldo pero cree que eso complica la situación del partido de la concertación no para nada el partido de la concertación ya tiene definido el candidato que representa el partido colorado en este nuevo partido de Castillo de eso hablaron con la calle en esa reunión del candidato del partido nacional estuvimos analizando como departamento especial Montevideo con el partido de la concertación pero no no profundizamos en detalles al respecto lo de Gandini teníamos conocimiento de que ya había sido determinado por la calle que tenía otro candidato está laudado y vamos a trabajar por el candidato todo el partido ¿y cuándo se va a anunciar el nombre del candidato? bueno eso es un tema de los dirigentes de Montevideo que los están analizando que conocen más el detalle departamental de Montevideo y bueno supongo que en los próximos días se va a estar concretando ese anuncio ¿y va a haber además un tercer candidato independiente digamos? yo creo que sería positivo me parece que eso está incluso en la propia esencia de haber conformado un partido nuevo porque tiene una particularidad que no se ve en otros departamentos Montevideo es decir es un partido nuevo creado para interpretar la realidad de Montevideo donde más de un partido y ciudadanos también que tal vez hasta que votaron en el frente no lo quieren hacer a nivel departamental entonces poder en esa oferta electoral también interpretar a esos ciudadanos que no son blancos que no son colorados que hasta son frentistas pero quieren votar en mayo un cambio en Montevideo tal vez un candidato independiente fortalecería para que se viabilice ese caudal de opinión pública que quiere en definitiva un cambio quiere otra cosa acá Montevideo lleva 25 años gobernado por el Frente Amplio este es el resultado quienes están de acuerdo votarán al Frente Amplio y otros hay que buscarles el camino para que puedan expresarse entonces un partido nuevo compuesto por más de un partido si logra tener un candidato independiente me parece que sería positivo el Frente Amplio se encamina hacia una polarización entre dos candidaturas Daniel Martínez por un lado Lucía Tokulansky por otro dos candidatos fuertes para la intendencia ¿cómo lo ve a ese escenario? y es un escenario Montevideo por las particularidades que tiene este departamento que hace digamos seductor postulaciones que parecen ser más de orden nacional que departamental es la capital del país el Frente Amplio tiene que defender el gobierno de Montevideo con todo respeto no lo puede hacer desde la gestión porque no ha sido una gestión buena la del gobierno de Montevideo basta ver la opinión pública guarismo de determinados números el porcentaje de inversión y no es la neta el presupuesto es nulo casi las dificultades que ha tenido Montevideo entonces algo tiene que hacer lo lógico en el interior que es nadie piensa en ser reelecto en un gobierno departamental si no tiene buena gestión es casi un presupuesto básico yo no conozco casos estoy pensando pero creo que no hay casos de un gobierno departamental que haya logrado ser reelecto si no ha tenido una buena gestión tal vez solo eso no baste pero sin buena gestión no se logra la confianza de los vecinos de nuevo seguro esa es la lógica en el interior acá el Montevideo parece ser otra si no yo no me explico por qué el Frente Amplio gobierna hace 25 años y bueno seguramente en la defensa de ese gobierno departamental se esté analizando postular candidatos de tenor nacional por encima de postulaciones que quieran ser ¿pero crees que la concertación tiene chance de ganar una elección en Montevideo siendo si se confirma la candidatura de Topolanski y Martínez? bueno la gente lo va a expresar yo yo de antemano nunca le pongo definiciones a las contiendas electorales la gente define la gente define no hay a priori carrera ganada en la actividad política tenemos ejemplos en el país de eso a mi me gustaba Gandini pero está Gandini no va a ser candidato vamos a tener un muy buen candidato seguramente el partido nacional en la concertación y vamos a trabajar por él yendo al ámbito nacional ¿cree que el partido nacional tiene que ocupar cargos en las empresas públicas por ejemplo? yo soy partidario de que sí usted fue director de ANCAP ahora es director de la CNES sí y lo rescato como una experiencia positiva primero la constitución habla de la participación en los entes autónomos creo que el Uruguay cuando lo hizo encontró en ellos resultados positivos ahora en un escenario de mayoría como tiene el Frente Amplio ¿qué rol cumple un director de la oposición en un directorio de una empresa? para mí es un rol doble así lo intenté hacer cuando me tocó ocupar esa función el rol de contralor que lo determina la propia constitución de la república el aporte de controlar de fiscalizar desde dentro del directorio de la empresa pública y el otro es no solamente circunscribirse a ese rol sino el de aporte el de construir el de ayudar en la gestión el de promover gestión yo en ANCAP y en la Corporación Nacional para el Desarrollo he actuado signado por por ese espíritu de igual forma con el mismo celo fiscalizar controlar un rol obligado ¿cree que es útil entonces ese rol? sin duda que es útil creo que es útil mire en ANCAP cuando lamentablemente Pluna que fue un gran un pésimo negocio para el Uruguay también le pegó ANCAP y perdimos 30 millones de dólares yo fui quien descubrí el tema plantee el tema en directorio mire que no lo hice por mérito de un celoso director fiscalizador de la oposición sino porque trabajábamos con el senador Moreira que estaba llevando adelante y que llevó con gran suceso como se sabe el tema a nivel parlamentario y del cruce de información nos surgió algunas dudas que llevaron a constatar el tema de ANCAP o lo de Pluna en ANCAP por tanto tengo experiencias en ANCAP de ese orden y de otros ejemplos de que alertamos en el directorio alertamos lo que estaba mal advertimos el rumbo que a nuestro juicio no era correcto y en algunos casos la realidad nos dijo que teníamos razón y también fui parte de apoyar medidas e iniciativas que me parecieron positivas y que porque fueran impulsadas por el gobierno que no llevaba adelante mi partido no creo que yo tenga que estar en contra si estaban bien las apoyamos si no están bien las denunciamos ANCAP ha estado en el ojo de la crítica por los números por el déficit por algunas inversiones ¿qué visión tiene usted ahora alejado del rol de director? yo en ANCAP constaté y senté en actas y expresé votando negativamente algunas iniciativas que a la postre del tiempo me dio la razón vinculadas por ejemplo con determinadas inversiones en ALUR por ejemplo o con determinadas medidas que tenían que ver con el gasto y los números de ANCAP también creo que hubo apuestas del ente que la respaldamos y que lo volvería a hacer ¿por ejemplo? y bueno hay una lógica de inversión que estuvo ANCAP que como lógica de inversión de avance me parece positiva la instrumentación de eso y muchas veces la oportunidad de la inversión la alertamos que creo que fue lo que sucedió en el resultado negativo de algunas áreas pero no soy de los que digo todo estuvo mal es un desastre tampoco digo con aplauso incluido que no pasó nada y que fue fantástico me parece que ese es un rol de aporte que tiene que hacer la oposición integrando a los entes alertar al gobierno pero al mismo tiempo tener la disposición de ir a trabajar y no ir solamente a ver cuando se equivocan o poner el prismático para ver bueno el primer error salimos nosotros a la Amsterdam a decir vieron que si se hubiera votado de otra manera esto no iba a ser me parece que ese es el rol es una visión guisonista yo me formé con Wilson Ferrer Aldunate Alianza Nacional ha procurado interpretar ese pensamiento que es de un sentido nacional y un sentido de aporte al país Camila agradezco mucho por haber venido muy amable gracias a ustedes por la invitación ha sido un gusto muchas gracias grande gracias gracias a os despedida a a la a y ¡Gracias por ver!